¡Muy buenas a todos! Somos Ruten y Síncope ¡Muy buenas! Y hoy nos lo tragamos por Manuel, otra vez el hombre de las maravillas de películas Desde luego Joder, hoy nos ha tocado Sesión 9, película del año 2001 americana Y en esta confesaremos que hemos hecho un poco de trampa, por lo menos yo, porque esta película ya la había visto La vi en su momento cuando la estrenaron y lo único que recordaba de ella es que era en un edificio abandonado, no tenía claro ni que era Y que me obsesioné muchísimo con esta película Yo recordaba que por un final abierto, y bueno, no era tanto un final abierto como que la película es complicadilla de entender Exacto, advertir desde ya que algún spoiler se nos va a escapar, ¿vale? No del todo, pero alguno se va a escapar Vamos a intentar decir lo menos posible, pero algo va a salir seguro Esta película, ¿qué le pasa? Esta película tuvo gente que o la odió o se enamoró de ella ¿Por qué? Porque rompe, rompe totalmente con el cliché de los manicomios Película de manicomios, abandonado, que nos imaginamos siempre Exacto, bueno, contamos un poquito de qué va La historia trata de Gordon y su equipo de la empresa de trabajo que se dedican a eliminar como residuos tóxicos de edificios, ¿no? El edificio que les va a tocar limpiar es un antiguo psiquiátrico que se llamaba Danvers Que, bueno, lo quieren reformar, entonces antes de que vengan los albañiles y tal Pues tienen que limpiar residuos como amianto, creo que hay algo de fibra por ahí también, de vidrio y tal Bueno, son como una especie de fumigadores, pero de material, ¿no? Exactamente, entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos que tendrán que trabajar durante una semana Ya que para competir contra los demás han decidido hacerlo dos semanas más rápido que el resto En tiempo récord En tiempo récord ¿Qué pasa? La película trabajarán de día en este hospital abandonado muy, muy, muy iluminado O sea, ya rompemos con uno de los clichés de hospital abandonado de noche y oscuras No, aquí es de día Desde día y la verdad que el edificio tampoco es estos típicos edificios de fachadas ahí siniestras, góticas, ¿no? Es un edificio con color, rodeado de zona verde Sí En buen estado en el exterior y bueno, que parece grande y tal, pero tampoco da un mal rollo en sí mismo verlo Nada, en el interior vemos muchísimos grafitis, mierda, trozos de pared caída, nada tétrico Pero a la vez, uno de nuestros protagonistas encontrará unas cintas con nueve sesiones hechas a Mary Hobbs Una antigua paciente de ese hospital que tenía múltiple personalidad Cuando decimos cintas hablamos de cintas de sonido, de cassette, porque no hay cintas de vídeo O sea, lo único que vamos a ver de esta historia, o sea, a enterarnos de esta historia de Mary es lo que oímos Mary era una paciente que al parecer, por lo que se da a entender, tenía una personalidad múltiple Y en ella vivía pues una personalidad que era la princesa, que era como una niñita así infantil Un personaje que era Billy, que era como el defensor, un niño inocente, sí, el que defendía a la princesa Y más adelante veremos a la personalidad más agresiva que la llamarán, la llamaremos Simon Todas estas cintas solo las oirá un personaje de toda la película El resto cada uno con su tema Encontraremos uno que tiene problemas porque trabaja con el nuevo novio de su mujer Otro que tiene problemas en casa, otro que es un chico joven que está allí Que es el sobrino, exactamente, el sobrino, el dueño, que está allí trabajando Cada uno con sus problemas, pero recordemos, las cintas solo las oye uno ¿Qué más pasa en este? Nos cuentan a la vez, a la vez que nos hacen oír esta historia de Mary, de la antigua paciente Nos cuentan la historia de Gordon, Gordon es como uno de los odios principales de la empresa Y desde el principio de la película le vemos que algo le pasa, acaba de ser padre No entendemos muy bien si tiene una especie de, de eso, ¿cómo se dice? De depresión postparto, ¿no? Sí, postparto, tiene depresión postparto, sí Vamos a decirlo así Y no está del todo bien en casa, ¿no? Vemos escenas que se queda, que mira desde el coche su casa Exacto Entonces sabemos que algo le pasa en casa hasta que en un momento determinado ya le confiesa a un compañero de trabajo Que le ha pegado a su mujer una torta, una bofetada Exacto, él entró en su casa porque se ve que después del embarazo y todo, pues tuvo muchos problemas Él va a casa a disculparse y ella sin querer, al girarse le tira una olla de agua ardiendo en la pierna Y él le pega Hasta ahí nos cuentan, entonces entendemos un poco el trauma que tiene este hombre De por qué se siente tan mal y por qué todos los días en vez de ir a casa Se queda delante de su casa mirando con la furgoneta a su mujer y a su hija Pero la historia avanza Y el resto de la película pues iría desarrollando con eso Con la relación que podemos encontrar o que nosotros hemos encontrado Entre la historia que nos cuentan de la antigua paciente y de Gordon Lo que le pasa a Gordon La locura en la que cae Gordon Por qué nos ha maravillado tanto esta película y por qué la odio tanta gente Es una película que puedes entender que dejan muchas cosas abiertas Ya os lo digo, porque es una película que nos cuenta dos historias paralelas Pero de una forma para nada de ciencia ficción Digámoslo así No veremos, no es una historia de fantasmas No es una historia de terror como estamos acostumbrados Es un puto thriller Sí, no, no veremos sombras No veremos cosas extrañas que caen, ruidos extraños No hay psicofonías No, si en algún momento vemos algún ruido extraño y tal Siempre estará justificado con un personaje, quiero decir O sea, no va nada más allá Es el encanto de esta peli Por eso realmente es terror psicológico del bueno Y más que abierto a mí me gusta, prefiero decir que más que un final abierto O una historia abierta Es como que te dejan varias cosas por donde puedes tirar Y tú te puedes montar tu propia película Pero no está abierta O sea, realmente todo lo que te muestran tiene... Puedes explicarlo, puedes darle un entendimiento Y encima es lógico que es lo puta la hostia Pero ¿qué pasa? Mucha gente le molestó y porque sale esto y porque sale lo otro Si le das vueltas y sin rebuscar Te lo está diciendo la propia película Con los diálogos, con las imágenes Con el final, sobre todo ese final Es que no queremos contarlo Pero da pa' autopsia, ¿eh? Esta película Hay cosas que no hemos contado No hemos contado lo gordo gordo O sea, ¿por qué para nosotros? Pero bueno, ¿por qué para nosotros tiene la conexión esa con Gordon con Mary? Y bueno, pues no pensamos ni que lo posee nadie Ni que ningún fantasma se apodera de él Ni que ni siquiera Gordon oye las tintas Las oímos nosotros Exacto Entonces por eso sí que nosotros nos sentimos Sentimos esa correlación que hay entre los protagonistas Bueno, acá es una maravilla de película Así que por eso intentamos contarosla sin contaros nada Para que podáis disfrutarla y verla tranquilos Que con lo que hemos dicho La podéis ver y disfrutar tranquilamente Y sorprenderos, sobre todo sorprenderos ¿Gustaros o no? Eso es otro tema Eso es otro tema La verdad que sí que entiendo que la peli no haya gustado Porque en realidad hay varios momentos Sobre todo ya de cara al final Bueno, y a la mitad también Hay momentos en los que crees que va a pasar algo gordo gordo Y no termina de pasar nada gordo Para que tú lo imagines Pero pasan cosas Sí, sí, lógicamente pasan cosas Y sobre todo el final es genial Pero yo creo que la gente se quedó La gente que nos lo gustó Se quedó con ganas de más De ver más cosas Pero ¿qué queríais ver? Más fantasmas Más manicomios poseídos Más ruiditos, grititos, risas de manicomio Ruidos de pisadas No hay nada de eso Y es estupendo Han cogido un género muy explotado Y le han dado Le han hecho una obra de arte De una forma muy diferente De verdad que es así Así que Si más Manuval Gracias Otra vez Nos la tragamos Porque nos tragamos Toda la que nos trae Manuval Sí, sí La verdad que a mí me ha hecho muchísima ilusión Volver a recordar esta peli Volver a obsesionarme con esta peli Tanto como entonces Y recordar por qué me pasó eso Con esta película Y nada Y lo único ya que quiero decir para acabar Es que Simon vive en los débiles Y ahí lo dejo Decir que Manuval Tiene un canal de gameplays Que os dejaré en la descripción Que ya podrías tenerlo de cine chato Porque tela, eh Como que recomendación nos pegas Así que nada más Si queréis decirnos alguna película En los comentarios O por Twitter Con el hashtag Nos lo tragamos por ti Y las vamos apuntando Y vamos haciendo Poco a poco De cualquier tipo Putada Buena, mala Que nadie quiere ver Pero a vosotros os apasiona Lo que os dé la gana Y poco más Eh, suscribiros Si no lo estáis Para que veáis los siguientes vídeos Like, like, si os gusta Si nos gusta Que aceptamos todas las críticas Madre mía Ya, ya, ya Hacía tiempo que no hacías la carrerilla Ya, ya, ya Mirad la descripción Si os gusta Eh, para que siempre Que os hagan interesantes Y gracias Como se me ha tirado siempre A la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!